Pero vamos a saludar ahora a Vanina Cacassi, nuestra compañera. Hola Vanina, ¿cómo te va? Muy buen lunes. Hola Mariano, muy buen lunes. ¿Cómo estás vos? Muy bien, contento de reencontrarte por aquí en la pantalla de Tenedero Federal, Vanina. Bien, y con este día espectacular, por lo menos por estos lados. Está muy lindo, ¿no? Sí, ya estamos palpitando la primavera. Ya estamos, ya estamos en el mes de la primavera, dijo Cocoscho Álvarez. Ya estamos, ya estamos. Bueno, y lo que te traigo hoy es algo que es la base, porque ya a estas alturas cualquiera lo entiende, que la base para el crecimiento de un país es la educación. Es lo que realmente logra la igualdad de oportunidades, que todos estén en la misma línea de largada, ¿no? Que todos tengan las mismas posibilidades de poder acceder a un buen aprendizaje, un aprendizaje con calidad, que garantice los derechos, todos los derechos de los niños. Pero ningún gobierno le presta la atención debida. Y estamos en una situación de la escuela en agonía. Según el diagnóstico que ha realizado esta agrupación de docentes, que se denomina Renace. Es fuerte el diagnóstico, Vanina, ¿no? Es fuerte, digamos. La escuela en agonía es una frase fuerte, muy dura. La escuela en agonía y están proponiendo que se dicte un DNU. Que los gobiernos actúen de manera urgente para ver si se puede revivir la educación en nuestro país. La educación con calidad. Y ellos justifican por qué habría que recurrir a una situación extrema, como lo es un DNU. Un decreto de necesidad y urgencia para revivir a la educación en nuestro país. Y fíjate los puntos. A ver, vamos a ver. Que como siempre Mildred me ayudó a resumir en estas tramas. Mira, los docentes de Renace proponen un DNU para sacar a la escuela de su agonía. Renace, para quienes no lo conocen porque es nuevo, en la Red Nacional por la Calidad Educativa creada en marzo pasado. Viene alertando sobre las sucesivas decisiones del Ministerio de Educación de la Nación. Con frecuencia replicada por los ministerios provinciales que atentan contra la salud de la escuela. Fíjate qué bien la metáfora. Estamos hablando de la escuela como un paciente que entró en agonía. A esta altura de los acontecimientos y con los resultados de las pruebas Aprender como aval, además de lo que se puede ver en el acontecer diario de las escuelas, podemos decir que la educación argentina está en situación terminal. Esto textual en el documento de los docentes que están nucleados en Renace. Sigamos con más. Con el formato de un decreto de necesidad y urgencia enumeran todos los considerandos que resumen las inquietudes y reclamos de estudiantes, maestros y autoridades y hacen un llamado a toda la comunidad a unirse en la lucha por reencauzar el rumbo de nuestra educación. La red cuestiona esencialmente el facilismo, el fraude que representa la promoción y titulación de alumnos sin acreditación de aprendizajes, la desvalorización del esfuerzo, la degradación de la autoridad del maestro, tanto en el plano pedagógico como disciplinario. Fíjate, Mariano, como en esta frase sintetizan todo, ¿no? Es un fraude el tema de la promoción, la titulación, que los alumnos se reciban, que pasen de grado con muy baja nota. O sea, los aprendizajes no se acreditan y también la degradación del docente, Mariano. Fíjate que el docente que a lo mejor hoy aplica una medida disciplinaria para un alumno que se la merece, de acuerdo con la evaluación del criterio del docente, a lo mejor llega el padre y es violento con el propio docente. Sí, son distintas circunstancias que se están viviendo hoy por hoy en la escuela de hoy, digamos. Claro, vos acordaste en la época nuestra, Mariano, yo en mi época por lo menos, si la maestra llamaba a mi mamá o a mi papá, era un escándalo familiar, ¿qué es lo que había hecho? Sí, ahora hay un cambio en ese sentido, muy notorio. Claro, es lo que está haciendo el docente, el padre va dispuesto hasta golpear al propio docente. Vamos con, sigamos con más de este documento. El recorte de contenido, las medidas no consensuadas impuestas por tecnócratas ministeriales, la prioridad puesta en cuestiones secundarias y hasta artificiosas, como el tema del lenguaje inclusivo, ¿sí? Cuando el chico todavía no ha aprendido la lengua materna, nuestra lengua. En consecuencia, llaman a repudiar las modificaciones de los regímenes académicos que apunten a la pauperización de la calidad educativa. También convocan a pensar con seriedad y responsabilidad en una educación que busque potenciar al máximo las posibilidades de cada uno y modele una propuesta adecuada a los desafíos del presente, sin pérdida de nuestra identidad argentina y federal. Ahí está el documento, Mariano, contundente, ¿eh? Sí, es contundente, ¿no? Como para analizarlo, como para verlo, para ponerlo sobre la mesa y al menos debatirlo, ¿no? Porque es una mirada que se tiene de la educación que tenemos, de la escuela que tenemos hoy por hoy. No quiere decir que no haya otras miradas, pero al menos debatirla, ¿no? Al menos ponerlo sobre la mesa, porque evidentemente hay resultados que están demostrando una educación, lamentablemente, que no es la adecuada o la que uno pretende para los chicos de nuestro país, ¿no? Y por favor que los gobernantes, los políticos, los que se postulan, tengan en cuenta esto, que es la base para el crecimiento de un país, la educación. ¿Y cuánto se ha debatido en pandemia sobre la escuela? La escuela, ¿no? Sobre esto que, bueno, estaban marcando allí en este documento. La escuela que teníamos es, está bien, hay que sostenerla, hay que cambiarla, bueno, aprovechamos para modificaciones. Bueno, es todo un debate, un debate que se necesita, por supuesto, de mucho tiempo, de especialistas y de muchas miradas. Y de acciones por parte de los gobernantes, fundamentalmente. Gracias, Marina. Chao.